El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reinarán, reirán Dichosos ustedes cuando los hombres los aburrezcan y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alégrense, ese día salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron a sus padres, así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe Porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios Nos invita a no instalarnos Ni en la riqueza, ni en la pobreza, ni en los éxitos, ni en los fracasos El ser humano, nosotros los seres humanos tenemos siempre una tendencia Y esa tendencia es a instalarnos Siempre, cuando estamos riendo, cuando estamos bien Pensamos que eso va a durar eternamente y se nos olvida que tal vez Al otro día vamos a llorar Y somos muy circunstanciales, las circunstancias van jugando con nosotros Y nosotros somos, muchas veces vamos tomando decisiones de acuerdo a nuestra circunstancia Un día estamos disponibles porque nos sentimos felices y nos sentimos contentos Pero cuando nos sentimos mal, entonces no estamos disponibles Somos intermitentes en muchos propósitos En nuestro caminar espiritual, en nuestro caminar de fe muchas veces tenemos Somos un trampolín, trampolín no sino un sub y baja, ¿no? ¿Se han visto? Ese sub y baja Porque las circunstancias nos determinan todo el tiempo Todo el tiempo Entonces estamos llorando, entonces todo es malo Todo es malo Estamos en crisis, entonces me voy de la iglesia Estoy en crisis, entonces renuncio Pero estoy contento Como dicen en mi tierra, para las que sea A nosotros no nos tiene que definir nuestro caminar No nos tiene que definir las circunstancias Las situaciones porque son situaciones Nuestra vida la define la gracia del Señor Nuestra vida la define el Señor Es el Señor quien cumple sus promesas Es el Señor quien se glorifica en nuestras vidas Es el Señor el que nos asiste Es el Señor Hoy leemos en el Evangelio de San Lucas Leemos parte de las bienaventuranzas Y ustedes ya lo saben Que es ser bienaventurado ¿Qué es ser bienaventurado? Definitivamente me tocó salir de acá otra vez ¿Qué es ser bienaventurado? Ser santo Ser santo Y ser santo Créanme que ser santo No es como nosotros creemos Que es un santo Ser santo A usted A usted lo están cocinando Lo están Le están formando a ese santo Lo están cocinando En ese fuego del Espíritu Y ese ser santo Es aquel que El santo no es el que nunca pecó O el que nunca falló O el que nunca lloró Cuando usted piensa en una película de superiores Usted piensa Usted ve esas películas Usted no ha visto esas películas Que le pegan Se accidentan Se caen Y siguen con el mismo maquillaje El mismo peinado No le sale morado No le sale nada Se ha visto esas películas Tan ficticias Que les pasa de todo Y uno dice Este no le pasó nada Ni el sombrero se le cae El santo No es como Como cuando vemos estas películas Que nada le pasa Los imperturbables ¿No? ¿Cómo está hoy? Bien ¿Cómo le ha ido? Bien Pero mire que se le está quemando la casa Bien Pero mire que se está muriendo No, bien Hay gente que es imperturbable No, el santo no es imperturbable El santo siente El santo sufre El santo llora Y también ríe Pero saben que es lo que lo hace santo Que no se queda en esas circunstancias No se queda en esas situaciones Simplemente avanza Simplemente sigue Simplemente sigue Hoy nos dice San Pablo Nos habla tan bonito ¿No? El que no esté casado Que no se case Porque eso es una cruz tremenda ¿Si? Y el que esté casado Pues asúmalo ¿Si? Pero Si me entienden Por San Pablo Y nos habla de circunstancias Particulares De nuestra vida ¿Si? Circunstancias particulares Ese con el que usted está casado Con la que usted está casada El tiempo se la va a llevar Y finalmente su recompensa será grande Porque en el cielo En el cielo Tendremos una recompensa grande Créanme que ustedes Tendrán una recompensa grande Porque aguantarse Hace que tienen al lado Yo sé que no es fácil Una recompensa grande Pero Esto no es un caminar De aguantaderas Ni de queja Ni de queja Porque 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 a veces Si tomamos decisiones Si me Vuelvo nuevamente A las circunstancias Estamos motivados Estamos alegres Entonces De una vez Decimos que si De una vez Nos deslumbra A veces las circunstancias Nos deslumbran En la maravilla Y en el éxito Eso deslumbra Entonces cuando te deslumbra Tú das hasta Nos pasa el fenómeno El síndrome de Herodes ¿No? Queremos dar hasta la mitad De nuestro reino Queremos dar hasta la mitad De nuestro reino Y una vez Que damos la mitad De nuestro reino Se nos acaba El encantamiento Usted dice Me tumbaron Y entonces Nos pasa Nos deslumbre Por eso A veces Usted lo deslumbra Gente dice Pero es que Mire yo Porque No me aguanto A este señor No me aguanto A esta señora Pero no se deslumbró Por él O es que No me aguanto Este trabajo Pero no se deslumbró Por su trabajo Es que no Me gusta Hasta acá A veces somos Inconformes Con cada situación Y con cada Pero es consecuencia Cada cosa Que nosotros Vivimos Es consecuencia De nuestras decisiones De la misericordia De Dios Que respeta Nuestras decisiones Y nuestra libertad Es consecuencia De eso Y nosotros Por eso Tenemos que pensar Que cada cosa Que nosotros Decidamos Tiene una consecuencia Y esa consecuencia También la tenemos Que asumir Y la tenemos Que asumir En la fe Y en la confianza Que Algún día Llegará para nosotros El reino de los cielos Llegará la tranquilidad ¿Si? Hoy las bienaventuranzas Son una propuesta Son una propuesta Espiritual Esto es un itinerario Espiritual Dichosos los que lloran hoy ¿Quién está llorando hoy? ¿Quién? Levante la mano Está llorando Me toca pedir Unas cajitas de Kleenex Porque ya se me acabaron ¿Pero quién está llorando hoy? Bueno Acuérdese Esta es una promesa Del Señor Dichosos los que lloran hoy Porque reirán ¿Si? Yo podría decirlo hoy No le iría No iría desdichado Sino Dichosos los que ríen hoy Porque llorarán No importa cuál sea la circunstancia Dichosos todos ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido El reino de Dios El reino de los cielos Estás llorando O estás riendo Igual la promesa es para ti No has pecado No has pecado Has pecado Igual la promesa es para ti Ahora A la luz de esta meditación Y a la luz de esta reflexión ¿Qué podemos concluir? La salvación Es voluntad de Dios Pero también Es decisión nuestra La salvación Es voluntad de Dios Porque es el deseo El anhelo de Dios ¿Qué padre no quiere Que su hijo vuelva a casa? ¿Qué madre no quiere Que su hijo vuelva a casa? Ninguna La decisión de Dios El deseo Y el anhelo de Dios Es nuestra salvación Ahora También Necesita que Nuestra decisión ¿Usted quiere? ¿Está llorando? Tráguese sus lágrimas Y siga ¿Está riendo? Disfrute su risa Pero siga ¿Ha fracasado? Si ha fracasado Vuelve y inténtelo Está a punto de llegar al éxito Está a punto Está ahí a la puerta A la puerta A la puerta del fracaso Ahí está a punto Ya a punto Está a punto de llegar Siga adelante Y eso es lo que nos dice El Señor hoy Pongamos nuestra fe En lo que es fundamental Y lo que es fundamental Es la gracia del Señor Nuestro Señor Es nuestro Señor Así que Porque si no Si no nuestra iglesia Se va a llenar De cristianos De parafina y chocolate Mucho cristiano De parafina y chocolate Si sabe que es La parafina y chocolate Mucho cristiano De fe efervescente De mucha huya Pero a la hora del té No sale con nada Vuelve el ejemplo De la gallina Mucho cristiano Cacarequeando Pero Entonces Mucho El Señor necesita El Señor necesita Yo pienso Y ahí me incluyo No crean que yo les estoy Les estoy Les estoy tirando mi discurso O que por lo que me han contado Yo Les estoy diciendo No A veces Me confieso A veces también es reflejo De mi necesidad Cada una De las homilías Cada uno De los compartires También es reflejo De la necesidad De uno mismo Entonces pues Yo les comparto Y ahí nos vamos Juntando todos Porque a alguno Se le pega algo Que yo le estoy diciendo A alguno le cae Al que no le cayó Pues bendito sea Dios Siga adelante Pero Pero El Señor necesita Si cristianos humildes Que reconozcan Que necesitan Del Señor Pero Pero no No en esa intermitencia Y en ese juego A veces nos cogen Porque el demonio A veces nos coge Como Como lo decía También el otro día El demonio a veces Nos coge como Bonnie Si conocen a Bonnie Agata Usted se le ha visto Jugar con las lagartijas El demonio nos coge Así como una Como una lagarta Así nos coge Y juega Y juega Y usted va para allá Viene para acá Uno no sabe si sí Uno no sabe si no Un día usted está Como contento Otro día está como Que no saluda a nadie Uno nos A veces Como que el sí Y el no Y a veces En esa intermitencia Pues Van jugando con nosotros Hasta que finalmente Que nos dan el mordisco Entonces queridos hermanos Vayamos hacia adelante Con la mirada Puesta en el Señor Esperanzados Y confiados en el Vuelvo y lo digo Y concluyo con esto Para no atormentarlos más Y es Que Vamos pendiendo De un hilo Estamos en ultimátum Usted está en ultimátum Tiempo está Volando a toda Tenemos Poco tiempo ¿Sí? Usted no se me ría Que usted va a durar Muchísimos años Y Estamos en ultimátum Y realmente el tiempo El tiempo se agota Pero no se agota Para nosotros ¿Sí? Estar desesperanzados O estar angustiados Pero si Como dice el dicho El tiempo perdido Los santos Los lloran El tiempo perdido Los santos Los lloran Así que no perdamos El tiempo En cada una de las situaciones Que vivamos Vayamos con eficacia Escuchando la voz del Señor No pierda el tiempo Mire el Señor Que ni su pasado Ni su futuro Lo angustien Que este sea el momento En el que usted pueda disfrutar De Dios Que este momento sea para mi Como si fuera El primero Y el último Esa es la vida del cristiano Vivir El momento El ya Porque para mañana Es tarde Miren A mi me pasa algo Y es que A veces uno Tiene tantas propuestas Y tantos proyectos A veces digo Yo voy a hacer esto ahorita Sé que lo puedo hacer ahora Pero digo Lo hago ahorita ¿Saben que me pasa? No lo hago nunca No lo hago nunca Así que uno no tiene que posponer Lo que tiene que hacer Hágalo ya Hágalo ya Hágalo ya Gracias.